Buenos días, mi nombre es Francisco Javier Rodríguez Vázquez y soy estudiante del programa Doctorado en Inteligencia Artificial. Mi tesis doctoral la estoy llevando a cabo dentro del grupo de investigación Computer Vision, Anarial Robotics, y mis directores son Paco Alcampo y Martín Molina. Mi tesis se titula Deep Dominant Adaptation for Visual Recognition Task. El Deep Learning es una de las áreas de la inteligencia artificial que mayor repercusión tiene en nuestra vida durante los últimos años. Esto se debe principalmente a dos causas, el aumento de los recursos computacionales disponibles y el aumento de datos disponibles para ser etiquetado. El principal requisito del Deep Learning para obtener resultados satisfactorios es disponer de datos, de data sets gigantes con muchísimos datos etiquetados. Para disminuir el coste de generar estas etiquetas podemos utilizar data sets ya existentes en la literatura, como los que hay por ejemplo para conducción autónoma, o utilizar simulaciones para generar datos sin tener datos reales. Pero el principal problema de estas dos tácticas es que la distribución de probabilidad de los datos que utilizamos para entrenar no se corresponde con la distribución de probabilidad de los datos de test, en lo que al final el modelo va a ejecutarse. Por tanto hay una pérdida de rendimiento en este proceso. En la tesis partimos del supuesto siguiente. Disponemos de dos dominios. Un dominio origen en el que disponemos de los datos y las etiquetas y un dominio objetivo que es en el que vamos a utilizar luego el modelo en el que solamente disponemos de datos, pero no disponemos de ningún tipo de etiqueta. Para solucionar este problema proponemos dos soluciones que se utilizan de manera conjunta. Primero debemos alinear la distribución de probabilidad de los datos de origen y los datos de objetivo. Esto lo hacemos tanto a nivel de entrada, la imagen en sí, los píxeles, como a nivel intermedio, la representación que tiene el modelo de estas imágenes. Para evitar la pérdida de semántica en esta traducción de un dominio a otro utilizamos las etiquetas del dominio origen para monitorizar que el modelo sigue funcionando correctamente. Mientras tanto, como hemos dicho, no tenemos etiquetas en el dominio objetivo. ¿Cómo podemos aprovechar estos datos? Pues utilizamos el propio modelo para generar el pseudoetiquetas que nos permitan entrenar. ¿Cómo generamos estas etiquetas? Cogemos una imagen de entrada del dominio objetivo y le aplicamos transformaciones aleatorias que no transformen la semántica, solamente la apariencia de la imagen. Estas imágenes las pasamos a través del modelo y obtenemos las salidas. Si la salida del modelo es consistente, quiere decir que el modelo está muy seguro del resultado que obtiene. Por tanto, esta pseudoetiqueta a priori debería ser válida para poder reentrenar. Si esta salida no es consistente, quiere decir que lo que ha aprendido el modelo con respecto a esta imagen no es válido del todo. Por tanto, reducimos la confianza del modelo en esto. La combinación de estas dos técnicas a lo largo de todo el proceso de entrenamiento debería disminuir la pérdida de rendimiento entre los dos dominios. Gracias. Gracias. Gracias.